En 1939, Winston Churchill reúne a un grupo de inventores excéntricos. Luchan contra los nazis aplicando el espíritu e ingenio británicos. Y usando ensaladeras, condones y corchos, construyen armas extrañas pero ingeniosamente efectivas. Necesitamos inventos innovadores que nos den una oportunidad para contraatacar. Con el país al borde del desastre, desafían la autoridad para defender a Gran Bretaña en su hora más oscura. Harían lo que tenía que hacerse, no les preocupaban las reglas. Pero cuando la guerra termina, borraron los registros para que nadie supiera que esta unidad supersecreta había existido. Esta es la historia de las superarmas de Churchill. Las superarmas de Churchill 1946. Un año después del final de la Segunda Guerra Mundial, se cierra el laboratorio de armas secretas más peculiar del mundo. Solo cinco años antes, era el centro de los esfuerzos secretos para prepararse ante una posible invasión alemana. Construyendo docenas de inventos asombrosos, usando desde pastillas para el dolor de cabeza hasta condones y caramelos, y dotando a los soldados aliados de las herramientas necesarias para luchar contra las máquinas más peligrosas de los nazis. Llamado Ministerio de Defensa 1, o MD1, es el proyecto favorito de Winston Churchill, como explica el excapitán del ejército británico Patrick Barry. Se propone encontrar inventores de diferentes ámbitos para que se unan a algunos estrategas militares poco convencionales y así ayudar a Gran Bretaña. Lo que él quiere es algo un poco extravagante, un poco heterodoxo, un poco como Churchill. El primer ministro aprecia tanto el MD1 que se lo conoce como la tienda de juguetes de Churchill. Y era tan secreto que casi no hay imágenes de archivo de sus operaciones. Rompió reglas para crear una sucesión de armas de vanguardia altamente experimentales en semanas en lugar de años. Y fue en parte donde se inspiró Ian Fleming en Q, el proveedor de armas de James Bond. Pero ¿cómo este inigualable y exclusivo equipo secreto construyó una organización tan asombrosa? En 1939 la guerra va a empezar. Alemania ya ha ocupado Austria y Checoslovaquia. Gran Bretaña va muy por detrás en la carrera armamentística. Alemania está a kilómetros de distancia, pues se ha estado armando desde los años 30, construyendo tanques, barcos, aumentando su fuerza aérea y ampliando su ejército. Gran Bretaña ha prometido defender Polonia de un ataque alemán. Pero está lejos de estar preparada. Churchill, sin pertenecer al gobierno, está haciendo campaña para el rearme. Churchill se da cuenta de que no vamos a poder igualarlos en términos del tamaño de fuerzas. Necesitamos inventos innovadores que nos den una oportunidad para contraatacar y una oportunidad de mantenernos en pie si los alemanes nos invaden. Y estas nuevas armas necesitarán creadores no convencionales. En Londres, Stuart McRae es el editor de la revista Amishore Science e inventor de armas frustrado. Stuart McRae tiene experiencia militar. En la Primera Guerra Mundial diseñó un sistema para lanzar granadas desde aviones y está desesperado por volver a la industria de las armas. En junio recibe una misteriosa llamada telefónica. La persona que llama exige que McRae le brinde información sobre los imanes, pero no revelará por qué. Intrigado, McRae lo convence para verse en un bar del Soho. El que llama es el comandante Millish Jefferies, un soldado condecorado que disfruta desarrollando y detonando armas explosivas. Su hijo John recuerda su enfoque poco ortodoxo. Era excepcional. Su energía, su concentración, su fortaleza para producir ideas de una forma un poco obstinada e inusual. Diría que era un genio. Jefferies recibe una misión de los soldados veteranos en la oficina de guerra. A Millish Jefferies se le dice que proponga armas pequeñas para operaciones que puedan usar los saboteadores, que puedan usar los comandos, porque se da cuenta de que pueden llenar el vacío mientras los proyectos más grandes se hacen realidad. Tras varias copas, Jefferies revela una idea para una de esas armas. Por accidente, mi padre tuvo la idea de hacer lo que él llamó una mina magnética, que era algo que un saboteador, un buzo, podría poner en el casco de un barco. Se pegaría él por imanes, tendría un temporizador, se pegaría tras un cierto tiempo y hundiría el barco. Macrae está intrigado y los dos hombres llegan a un acuerdo para diseñar armas juntos. Toda esta operación es improvisada. No tienen instalaciones, ni siquiera tienen una oficina, por lo que Macrae tendrá que idear todo de la nada. Macrae renuncia a su trabajo y pasa rápidamente a formar parte del ejército armado solo con una pila de imanes. Todo el plan consiste en crear un prototipo, presentarlo, y una vez que lo acepten, conseguir dinero para obtener recursos que les ayuden. La máquina de guerra alemana no sabe lo que le espera. Gordon Rogers ha pasado años investigando la historia de la organización. Las instalaciones para construir la mina eran un taller en Bedford, el taller de Novi Clark. Soldado e inventor jubilado, Novi Clark es un viejo amigo de Macrae. Los dos planean crear un dispositivo hermético repleto de explosivos que se pueda conectar al casco de un barco y que se detone con un temporizador. Tiene que ser lo suficientemente pequeño para que lo pueda llevar un hombre rana. Deciden usar una ensaladera de metal con tapa para crear una superficie plana. pegan imanes alrededor del borde para que pueda pegarse al metal. Necesitan encontrar la forma de sujetarla al buceador. Su solución es una placa de metal con una correa atada alrededor de la cintura. Se dan cuenta de que pueden usar los propios imanes de la mina para asegurarla. Ensayo y error revelan el número de imanes adecuados. Ahora solo necesitan un tipo de detonador de temporización que la active. Tendrá que disolverse en agua a una velocidad predeterminada antes de explotar para permitir al hombre rana escapar. El pequeño problema es que un dispositivo como este no existe todavía. Mientras reflexiona sobre chupa absorptó unas bolas de anís que ya hacen en el taller. Y eureka se da cuenta de que a cada bola le lleva el mismo tiempo disolverse en la boca. Las bolas de anís fueron la respuesta porque se descompondrían a un ritmo regular en aguas de diversas temperaturas y salinidad. La pareja compra inmediatamente todas las bolas de anís de Bedford privando a los niños del pueblo de los caramelos por amor a la patria. Construyen un sencillo detonador que consiste en un percutor cargado de resortes sostenido por una bola de anís. La bola se descomponía y en ese momento el percutor salía disparado para golpear el detonador. Hay otro problema. Pero por supuesto tenían que estar secos hasta iniciar todo ese proceso. ¿Y cómo lo consiguieron? Con un condón. Por eso estos tipos se hicieron famosos como atletas sexuales recorriendo la región de Bedford en busca de condones. Su extraño artilugio resulta ser completamente hermético. Con tan solo unos cuantos artículos para el hogar y una chispa de ingenio han inventado un arma completamente nueva. La mina Lapa Mark I. Aquí tenemos el producto final. Se ve claramente un tipo de carcasa de acero revestido. Dos detonadores atornillados aquí por el hombre rana o por el que esté armando el dispositivo. Y aquí dentro están los explosivos. Se ven los explosivos de los imanes. Esta es la parte innovadora que se le ocurrió a Jefferies. Imanes bastante gruesos para pegarse al casco de un barco o de un tanque. Y también se ve el cinturón aquí que sería para el hombre rana si tuviese que nadar hasta el barco y que llevaría alrededor de la cintura. La montaría y la pegaría al casco. Es para demostraros lo rápido que pueden pasar una ensaladera y una bola de anís a convertirse en una mina de destrucción que fue bastante efectiva. Ahora solo queda explotar algo. Macrae y Clark se preparan para enseñarle a una placa de metal una lección seria. Funciona perfectamente. Su artilugio improvisado es capaz de perforar el blindaje. Se producen miles durante la guerra. Y en una operación 14 comandos aliados usarán minas Lapa para hundir siete buques de guerra japoneses. Su éxito no podía haber llegado en un mejor momento. El 1 de septiembre de 1939 Alemania invade Polonia. La segunda guerra mundial la ha comenzado. Y los excéntricos inventores británicos necesitarán poner la quinta marcha con cualquier material que pueda caer en sus manos. Gran Bretaña ha declarado la guerra a la Alemania nazi. Pero está bajo presión. Gran Bretaña está jugando esencialmente a ponerse al día. Aumenta el tamaño de su ejército y como el ejército es más grande necesitan más armas. El laboratorio improvisado de Jeffrey C. Macrae se ha convertido en guerra. Pero tendrán que saltarse las reglas para sobrevivir. Todavía son solo dos personas. Todavía tienen muy poco dinero. No tienen suficientes recursos y carecen de prioridad. Casi sin espacio llevan en secreto paquetes con explosivos a su pequeña habitación y los almacenan en un archivador. A pesar de su papel oficial la tienda de juguetes aún no tiene consideración. era una unidad de novatos en el juego totalmente despreocupados y negligentes con las normas y por supuesto esto irritaba a los dirigentes que vivían bajo las normas. Pero su suerte está a punto de cambiar. Un político cuyo instinto inconformista y reputación coincide con la suya está a punto de entrar en juego. Churchill ve que Gran Bretaña está a la defensiva y sabe que políticamente necesita algunas operaciones ofensivas para darle a la gente la confianza de que Gran Bretaña puede ganar esta guerra. Aunque aún no es primer ministro Churchill ahora está al mando de la marina y a medida que la atención de los nazis gira hacia el oeste hacia Francia y Gran Bretaña reconoce la necesidad de devolver el golpe. Churchill decide que atacar el Rhin podría alterar seriamente los suministros del ejército alemán. El Rhin es el alma de Alemania. Es una ruta vital para el transporte de la industria y la comida en toda Alemania. Y Churchill piensa si puedo poner algo ahí que estrangula el Rhin algo que lo detenga un tiempo podría detener la producción industrial alemana y diseminar el terror entre la población. Pero para tener éxito Churchill exige un nuevo tipo de arma. El 10 de noviembre de 1939 Jefferies asiste a una reunión para escuchar el plan de Churchill. La idea de Churchill es conseguir minas que se puedan arrojar al río que floten río abajo bajo el agua y que exploten usando un temporizador. Pero el problema es que esa arma aún no se ha inventado. Jefferies promete inventar la mina de Churchill en dos semanas. Los dos se ponen a realizar bocetos para diseñar lo que planean llamar agua o bomba W. Su especificación particular era que pudieran hundirse hasta el fondo descansar allí un rato flotar hasta la posición justo bajo la superficie armarse y flotar río abajo subiendo y bajando 60 centímetros bajo la superficie hasta alcanzar un objetivo. Cuando la bomba se sumerge se disuelve un comprimido químico. Esto desencadena un resorte que levanta la tapa y libera corchos que evitan que la bomba emerja a la superficie. Casi al mismo tiempo salen antenas diseñadas para disparar la bomba al contacto. En cuestión de días Macrae y Jefferies se ponen a construir un prototipo. De hecho obtuvo un diseño en dos semanas y con un modelo a su medida. Pero luchan por encontrar el comprimido perfecto para disolver y las bolas de anís tardan demasiado. La inspiración le llega a Macrae en un lugar inusual. Las pastillas para el dolor de cabeza que tienen a mano para lidiar con las habituales resacas. A través de repetidas pruebas descubren que las pastillas se disuelven constantemente en cinco minutos. Faltan pocos días para mostrar el arma a Churchill y logran construir una versión definitiva. Pero tienen que probarla. Jefferies y Macrae se dirigen al Támesis y lanzan el prototipo al río. Lamentablemente se olvidaron de liberar el seguro y la bomba se hunde hasta el fondo y desaparece para siempre. La caso pero no permitirán que eso los detenga. Jefferies le muestra un segundo prototipo a Churchill en una reunión a medianoche. Reconoce que mi padre fue un hombre con un gran ingenio. Creo que usó la palabra brillantez que es muy halagadora de alguien como Churchill. Churchill era un gran juez de la personalidad y reconocía la capacidad de las personas y siempre las catalogaba por sus méritos en lugar de ascenderlas por su antigüedad. señalante. Churchill quedó obviamente impresionado con esta sorprendente presentación de lo que él pedía. En diciembre de 1939 la bomba W está lista para pruebas explosivas. Churchill está decidido a ver su gran idea en acción. Está claro que se sintió atraído porque a Churchill le encantaban esas cosas. Le encantaban las armas, amaba los explosivos, le gustaba mirar mientras las cosas pasaban zumbando. Los nueve kilogramos de explosivo del arma están preparados. Montados para el espectáculo. Churchill está encantado con la bomba W e inmediatamente la acepta para un uso operativo. McCray y Jeffries están al mando ahora de la tienda de juguetes de Churchill. Jeffries tenía ideas cada dos semanas. Se le ocurría una nueva arma. ¡Qué hombre! Fantástico inventor. Pero su genio está a punto de ser puesto a prueba en la hora más oscura de Gran Bretaña. El 10 de mayo de 1940, Churchill se convierte en primer ministro. Apenas unas horas después, los alemanes lanzan una ofensiva masiva contra Francia. Con los ejércitos francés y británico en una situación desesperada, Churchill lanza sus bombos W en la operación Royal Marine. implicaba simplemente empujar las minas río abajo desde el área francesa, provocando un efecto bastante grande. 1.700 bombas W flotan en el ring provocando daños masivos a embarcaciones y puentes. El arma de Jeffries y McCray ha sido efectiva, pero no puede detener la caída aliada. Se pierde entre el ruido de la derrota del ejército francés, la retirada del ejército británico y la evacuación de Dunkerque, donde quedan enormes cantidades de armas pesadas y equipo en la playa. Y básicamente, Churchill luego dirá que, aunque la operación Royal Marine fue un rotundo éxito, se perdió en el aluvión de la derrota. Con el ejército casi indefenso y una invasión alemana inminente, Churchill buscará la salvación en su tienda de juguetes. En la primera mitad de 1940, Alemania recorre Europa. En junio, Francia es conquistada y Gran Bretaña está en el punto de mira de Hitler. Los tanques alemanes han aplastado rápidamente Francia. Si llegan a Gran Bretaña, el resultado será catastrófico. Churchill exige un arma para derrotar a los vehículos blindados alemanes en caso de que crucen el canal. Lo que Gran Bretaña necesita es un arma barata y de baja tecnología que cualquier persona pueda usar, desde las milicias populares hasta el ejército de la nación contra los tanques. McRae y Jefferies juegan con la idea de pegar una bomba al blindaje de un tanque. Lanzar el explosivo al tanque. Hay que conseguir como sea que se adhiera el tiempo suficiente para que explote y con suerte cause algún daño. Una versión anterior había utilizado cámaras de ruedas de bicicleta llenas de explosivos y cubiertas de pegamento. eran totalmente incontrolables y un rotundo fracaso. McRae vuelve a la mesa de diseño. Prueba varias formas extrañas con superficies planas para proporcionar contacto pero es imposible lanzarlas correctamente. Una pelota parece la forma ideal pero si está cubierta de pegamento se adherirá al lanzador. Le añade una empuñadura pero ahora necesita que la pelota libere de algún modo el explosivo en el momento del impacto. En un golpe de ingenio a McRae se le ocurre una bola de cristal. Por razones de seguridad usa engrudo en lugar de explosivos. Se hace añicos a la perfección pero la papilla se esparce por todas partes limitando el efecto explosivo. Como siempre su solución es simple pero ingeniosa. usando un calcetín cubierto de pegamento la bola de cristal se romperá pero se pegará a una superficie y retendrá el explosivo. Lo que tenemos aquí es una bomba adhesiva. Como es tan pegajosa necesita una especie de cubierta y para eso está esta carcasa exterior que la cubre. Justo aquí en el centro habría unos 600 gramos de nitroglicerina. Hay que tener en cuenta algo crucial que la empuñadura apunte hacia atrás cuando se lance. Hay que tener cuidado porque cuando el dispositivo empieza a golpear hacia ese lado empieza a lanzar cosas pero la fuerza escapa por este lado y la empuñadura puede dispararse a un tercio de la velocidad de la explosión real y no nos gustaría estar en el extremo receptor. En unas semanas el dispositivo pasó de la mesa de dibujo al campo de tiro. El arma parecida a una manzana de caramelo se prueba en absoluto secreto en 1940 con el primer ministro observando. La nueva Granada es un éxito rotundo y Churchill está encantado. El diseño lo cumple con su requisito de arma simple barata y portátil que pueda combatir tanques alemanes e invasores. Pero a la clase dirigente no le gusta. Como se puede imaginar era algo extraordinario. Lanzar una granada era una cosa. Las granadas hacía tiempo que existían pero poner un trozo de explosivo dentro de un recipiente de vidrio muy fino tan fino como para romperse cuando alcanzaba el objetivo iba en contra del reglamento. Es una pesadilla de protección y seguridad. A lo largo del año se deniega reiteradamente el permiso de fabricación. Cuando Churchill se da cuenta de las demoras interviene personalmente. Su nota de una línea dice bomba adhesiva hace de un millón. WSC La tienda de juguetes continuará produciendo 2,5 millones con el arma actuando en los campos de batalla desde el norte de África hasta Papúa Nueva Guinea. Churchill quería que la gente dijera lo que pensaba pero sólo cuando le resultaba imposible comunicarse con él ordenaba que se hiciera algo. En el verano de 1940 se trasladan a oficinas más grandes en Portland Place Londres con una plantilla de alrededor de 12 personas. La tienda de juguetes diseña prueba y produce nuevas armas en semanas en lugar de años. La velocidad de desarrollo fue rapidísima. Dos semanas tres semanas un mes pero una vez acabadas diseñadas todavía tenían que pasar por sistemas de control. pero su enfoque independiente avergüenza a los tradicionales departamentos gubernamentales de armas. Podían resolver algo en unos días y decir funciona o no funciona y al día siguiente lo perfeccionarían lo cambiarían y lo harían funcionar. Una pequeña unidad es mucho más rápida que las grandes instituciones civiles clásicas y esto también fue la manzana de la discorcia. El Ministerio de Abastecimiento es el mayor enemigo de la tienda de juguetes. Coordina el suministro de todos los equipos desde armas hasta vehículos y alimentos a las fuerzas armadas. El Ministerio de Abastecimiento se formó en 1939 ante la perspectiva de una guerra en Ciernes y su propósito era abastecer a todo el ejército. Está claro que era una operación masiva. McCray y Jefferies son vistos como versos sueltos que hacen caso omiso a la cadena de mando. En julio de 1940 un oficial de alto rango llamado Brigadier Windham es enviado para averiguar qué está sucediendo en la tienda de juguetes. El departamento luchaba por no ser debilitado por el Ministerio de Abastecimiento pues había una amenaza constante. El Brigadier Windham iba a inspeccionarlos en visitas de control. McCray quiere conseguir que su pequeño grupo de inventores parezca un operativo más grande. Quiere impresionar a Windham. Mientras McCray lleva al Brigadier de habitación en habitación los trabajadores van pasando de una ubicación a otra. con la ropa cambiada cuando entra el Brigadier fingen ser otros técnicos haciendo trabajos diferentes. Este sorprendente truco funciona a la perfección. El Brigadier acepta a regañadientes. La tienda de juguetes es demasiado grande para cerrarla. Habiendo evitado el cierre por los pelos la unidad se verá recompensada. En mayo Churchill creó un nuevo ministerio de defensa para coordinar el esfuerzo de guerra que dirigirá él mismo. Decreta que su primer y único departamento de producción de armamento será la tienda de juguetes cuyo nombre en código es MD1. Responderá solo ante Churchill. Siempre había buscado una pequeña fuerza de trabajo bajo su control directo. Si tuviera una idea brillante podría pasársela a esta pequeña unidad desarrollarla y perfeccionarla sin pasar por largos procesos. Con un catálogo de armas cada vez mayor la tienda de juguetes necesita una instalación construida especialmente para ellos. McCray diseña un traslado a una casa de campo en Windchurch a 81 kilómetros de Londres. A finales de 1940 Windchurch está en pleno funcionamiento con oficinas de delineación talleres y zona de pruebas además de su propio bar. La tienda de juguetes es ahora una instalación de diseño producción y pruebas autónoma. No se preocuparon demasiado por las normas de hecho Windchurch era conocido como Van Villach y siempre fue así. Se expande con su propio estilo característico. a falta de técnicos adiestran al barbero del lugar para fabricar explosivos. Rápidamente se crea una estructura para producir los diseños de la tienda de juguetes. Trajeron a unas jóvenes de Gales para dirigir las fábricas. Creo que a las chicas al principio no les entusiasmaba la idea pero pronto se desarrolló una atmósfera encantada en el lugar. Todos trabajaban al unísono. Hasta 1941 la tienda de juguetes crece hasta alcanzar las 250 personas vinculadas a una red de proveedores y fabricantes desde Escocia hasta Londres. Forma parte del diseño de armas británico poco ortodoxo produciendo desde trampas explosivas hasta armas antitanque. A finales de 1940 la batalla de Gran Bretaña se está decidiendo a favor de Gran Bretaña. Pero Alemania todavía domina Europa Occidental. Es hora de que la tienda de juguetes lleve la guerra al enemigo. En 1942 la amenaza de una invasión de Gran Bretaña se ha reducido. Pero Alemania está lejos de ser derrotada. Los equipos de operaciones especiales aliados indagan las debilidades en Europa ocupada por los nazis. Si vas a hacer algo en Europa y estamos hablando de equipos pequeños, guerras irregulares, operaciones especiales, comandos e incursiones, se necesitan diferentes tipos de armas. Se necesitan dispositivos pequeños que cuando estén conectados a explosivos puedan causar estragos en la infraestructura alemana. Sin embargo, estas nuevas armas pequeñas tienen un problema con los interruptores de retardo. Ian Jones es un ex-experto en desactivación de bombas del ejército británico y de la policía. Si eres un saboteador y quieres llevar a cabo demoliciones, tienes que entrar, colocar las cargas y alejarte de la escena cuando el dispositivo explote. El interruptor estándar se conoce como lápiz de tiempo, pero no es fiable. El problema que tenían con el lápiz de tiempo era que los retrasos varían enormemente y MD1 pensó que podrían mejorarlo. Jefferies tiene una idea. había leído en alguna parte que el plomo bajo tensión se deslizaba, se expandía bajo carga muy lentamente. Se le ocurre el concepto de una pieza de plomo combinada con un resorte. el cable se estira lentamente y finalmente se rompe, lo que a su vez activa un detonador. El nuevo interruptor se llama interruptor de retardo de plomo. Aquí tenemos un interruptor de retardo de plomo. El funcionamiento básico es un mecanismo de seguridad con una tira de plomo fabricada ex-profeso. La tira de plomo puede tener diferentes niveles de grosor y eso es lo que determina cuánto tiempo lleva a atravesarla. Y básicamente es un resorte que estira lentamente el cable hasta el punto de ruptura. Cuanto más grueso es el plomo, más tarda en llegar. Se basa en la mecánica, en comprender las propiedades del plomo a ciertas temperaturas. No hay electrónica, es un dispositivo innovador. Inmediatamente se convierte en un interruptor de sincronización militar estándar. Se fabrican cinco millones en la tienda de juguetes durante la guerra. Difería de todo lo que había antes y era completamente novedoso. Era barato, era predecible y ahí radica el éxito de cualquier invento, ¿no? En otoño de 1942 los aliados finalmente están en plena ofensiva. En el norte de África el octavo ejército británico da un golpe decisivo en el Alamein. La victoria en el Alamein es la primera gran victoria británica de la guerra y lo que es más importante les da a los aliados la oportunidad de saltar a Italia y llevar la lucha a los alemanes y al continente europeo. Pero la guerra del desierto revela que las armas de infantería británica no son efectivas contra los tanques alemanes en una batalla. La bomba adhesiva de la tienda de juguetes fue diseñada para una defensa desesperada de Gran Bretaña y el ejército necesita algo con mayor impacto. Lo que más necesitan es un tipo de carga explosiva que les dé la oportunidad de enfrentarse a un tanque alemán. Los británicos necesitan su propia arma portátil antitanque y la necesitan rápidamente. La tienda de juguetes ha experimentado con morteros desde el comienzo de la guerra. Un mortero es un arma de infantería de apoyo cercano. Arrojas una minibomba por un tubo, golpea el mecanismo de disparo, sale disparada del tubo, baja y explota. Pero no es exactamente preciso. Jeffries piensa que puede hacerlo mejor. Descubre los restos de un tipo de mortero que en lugar de un tubo utiliza un resorte conocido como espiga. El proyectil se ajusta a la varilla que es empujada por un resorte. Dispara una pequeña carga que propulsa el proyectil hacia adelante. Esto significa que se puede colocar un proyectil de un diámetro bastante grande ya sea de 7 centímetros o de 15 centímetros en espiga y en lugar de tener que encerrarlo en un barril de 15 centímetros de diámetro puede reducirlo a un dispositivo ligero. Jeffries decide convertir el mortero de espiga en un sistema de disparo desde el hombro. Esto significaba que era algo que podías llevar y que podías usar en cualquier posición acostado de pis de la cadera en algunas ocasiones. La primera prueba demuestra que el resorte de espiga tiene un potente retroceso. Ajustando el resorte desarrolla el equilibrio ideal entre retroceso y fuerza. Pero hay otro problema. La bomba necesita perforar la gruesa armadura del tanque. El genio ataca. Jeffries emplea un concepto conocido como carga modelada. Un proyectil de carga contiene explosivos insertados detrás de un cono de cobre. Cuando el proyectil alcanza su objetivo el explosivo detona y derrite el cono. La detonación empuja el metal fundido hacia adelante con tal fuerza que puede perforar una gruesa armadura de metal. En el campo de tiro Jeffries carga un proyectil en su sistema perfeccionado de lanzamiento de hombro y dispara a un objetivo blindado. El resultado es un gran éxito. La carga penetra en la armadura más dura utilizada en los tanques alemanes. De repente proporcionó al hombre en la batalla de primera línea al soldado de infantería los medios para combatir un tanque. Ya no había que correr podía quedarse y luchar. El arma se llama lanzador antitanque de infantería o Piat para abreviar. Originalmente se llamaba arma de hombro Jeffries pero no les gustaba que tuvieran nombre de persona por lo que lo cambiaron a Piat. Es un gran avance. La ventaja del Piat es triple. Primero no echa humo y por tanto se puede utilizar en situaciones peligrosas y no muestra la posición de los lanzadores. Segundo es portátil y tercero la carga es más poderosa de lo que se espera de un arma de ese tamaño. El Piat se utilizó por primera vez en combate en la invasión aliada de Sicilia en 1943. Varios equipos Piat ganan cruces victoria y el ejército canadiense la clasifica como su arma de infantería más efectiva. Por ahora la tienda de juguetes es una máquina bien engrasada y se encuentra entre los principales fabricantes del país. Basándose en el éxito del Piat el MD-1 se convierte en el diseñador y fabricante de armas más grandes. Van a trabajar en el rediseño de la carga de profundidad antisubmarina. Las cargas de profundidad solo explotan a una profundidad preestablecida lo que significa que hay que adivinar a qué profundidad está el submarino enemigo. La explosión interfiere el sonar dando al submarino la oportunidad de escapar. La tienda de juguetes utiliza el concepto de mortero de carga y espiga en forma de Piat para construir un arma llamada erizo. ya que recuerda a las púas de ese animal. Una nave dispara 24 rondas de erizo en un patrón diamante delante de sí misma hacia el submarino enemigo. Los proyectiles están diseñados para detonar al contacto. Si fallan no hay interferencia de sonar y puede seguir rastreando el submarino pero si hay detonación el submarino ha sido alcanzado con éxito. es un asesino de U-Boat. En 1944 los nazis están en retirada y los aliados tienen la victoria en el punto de mira. La invasión de Europa es inminente y los inventos de la tienda de juguetes estarán en el centro de liberación de Francia. Lo importante para la resistencia francesa en 1944 fue su apoyo al Día D y en el periodo previo al Día D recibieron muchos explosivos y lápices de tiempo producidos por MD-1. Para apoyar los desembarcos aliados la resistencia tiene la tarea de destruir la logística alemana. La noche del Día D interrumpieron los ferrocarriles franceses. Llegaron a cortarse hasta 3.000 líneas en múltiples puntos en las tres siguientes semanas. Esto surtió un gran efecto para evitar que los alemanes trajeran sus divisiones de refuerzo al campo de batalla. Los detonadores de explosivos conocidos como interruptores diseñados por la tienda de juguetes ayudan a hacer retroceder a los nazis. Sin duda se usaron para cortar los ferrocarriles y atacarlos con bollis y también se usaron para desviar trenes. Si se pretende cortar una línea de ferrocarril se puede hacer con unos cuantos explosivos. Si se pretende provocar un gran daño debe hacerse cuando el tren está pasando y en ese caso se necesita un interruptor de presión desarrollado por MD-1. con el desembarco siendo un rotundo éxito el final de la guerra está en el horizonte el futuro de la tienda de juguetes parece asegurado sus minas bombas y armas antitanques se han usado en docenas de operaciones especiales y en innumerables batallas pero desgraciadamente se avecina su caída el apoyo de Churchill a la tienda de juguetes estos años ha sido de gran ayuda se le permite eludir la burocracia producir nuevas armas y que lleguen a las tropas lo más rápido posible sin embargo el mecenazgo de Churchill también ha sido una espada de doble filo ha hecho que la tienda de juguetes sea un incordio para la burocracia militar y depende de su apoyo para no llegar a desaparecer poco después de la rendición nazi del 8 de mayo de 1945 Churchill pierde las elecciones generales británicas y esto es catastrófico para la tienda de juguetes se ha quedado sin valedor y cuando Japón se rinde el 15 de agosto de 1945 la producción militar en toda Gran Bretaña se detiene al instante la guerra ha terminado y con ella la razón principal de la existencia de la tienda de juguetes con Churchill fuera la tienda de juguetes está en la línea de fuego la burocracia militar ha tenido que aguantar mucho lo que considera un completo disparate y ahora puede desmantelar la tienda de juguetes el 1 de noviembre de 1945 el ministerio de abastecimiento toma oficialmente la unidad y comienza a despedir al personal Miris Jefferies permanece en el ejército y finalmente dirige una escuela secreta superior de ingeniería militar Stuart McCray regresa a la vida civil donde trabaja en la industria energética a McCray lo destrozó luchó por mantenerla tuvo una institución maravillosa y de repente se le vino todo abajo lo peor es que la tienda de juguetes es sistemáticamente borrada de la historia oficial de la guerra por una burocracia celosa de su trato especial por Churchill y por su éxito incluso se rechaza la idea de crear un museo de la tienda de juguetes no quieren tener nada que ver con eso la partida de Churchill derribó el telón de una parte oculta de la historia militar británica pero fue su propio enfoque poco ortodoxo el que permitió a la tienda de juguetes tener éxito en su breve vida la tienda de juguetes es en gran medida una representación de la personalidad de Churchill la idea de lo disparatado de intentar cualquier cosa el pensamiento poco convencional fuera de lo establecido gracias a la propia mentalidad de Churchill se les dio la oportunidad a unos pensadores libres de ascender a la cima y mientras pudieran producir unos bienes que funcionaran y fueran efectivos Churchill siempre estaría abierto a nuevas ideas la cooperación entre genios el quebranto de las normas y la innovación que permitió Churchill ayudó a proteger a Gran Bretaña en su hora más oscura y la llevaría a la victoria un mejor de las normas que no se lleve a la victoria que no se leve a la victoria que no se leve a la victoria de la victoria